En fin, se acerca Y cuando termine La mitad de la humanidad aún existirá En perfecto equilibrio Tal como debe ser Espero que los conmemoren Soy Peter, por cierto Doctor Strange Oh, usa nombres clave Entonces soy el hombre araña Doctor Strange Oh, usa nombres clave Entonces soy el hombre araña En fin, la mitad de la espada En fin, la mitad de la espada